Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es... Efecto luz de luna. Vamos a crear una fotocomposición de un nivel más avanzado, creando efectos de luz dramáticos en Photoshop. Y como pueden ver, es un fotomontaje que se ve súper profesional, que se ve súper difícil, pero ¿adivina qué? Es muy fácil. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Primero lo primero, las fotografías. Aquí tengo la fotografía donde estoy yo sentado en la posición que quiero para mi fotomontaje. Tengo aquí la fotografía de la luna en muy buena resolución. Y tengo este fondo que encontré que me sirve, que es acorde a lo que quiero hacer. Tranquil muchachos, estas dos imágenes se las comparto en la descripción. Así pues, pasemos la fotografía a Photoshop. Listo muchachos, tenemos la fotografía acá en el programa. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Con la herramienta pluma, vamos a siluetear todo el personaje, evitando tocar la parte de la cabeza que tiene zonas irregulares, como el cabello es tan vibrante. Y vamos a siluetear todo, 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 todo el cuerpo para poderlo extraer de ese fondo. En este caso ya tengo preparado ese trazado para evitar que nos demoremos tanto. Muy bien, fíjate que ahí tengo el trazado. Aquí lo podemos ver, ya está todo el cuerpo de la persona trazada. Y lo que hago es activar la herramienta pluma, me posiciono dentro de la selección que ya he creado, doy clic derecho y aquí dice hacer selección. Muy bien, doy clic en OK. Y aquí podemos ver que tenemos ya la selección hecha, fíjate. Ahí está la selección del cuerpo hecha, muy bien. Así pues, me voy a ir otra vez al panel capa y teniendo esta máscara de selección, pulso Comando J o Control J. Perfecto muchachos, ahí tengo silueteada a mi persona. Ahora vamos a arreglar esa parte superior de la cabeza. Como es muy irregular, no es fácil siluetear con la herramienta pluma. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la herramienta borrador y vamos a buscar la herramienta borrador de fondo. Es una herramienta que ya he utilizado anteriormente para arreglar este tipo de problemas cuando el cabello es muy vibrante. ¿Cómo funciona? Simplemente pon el más en el color que quieres eliminar. Y fíjate como él automáticamente te va ayudando a eliminarlo todo. Entonces, muy bien, vamos a hacer un poquito el círculo más grande. Vamos a empezar a borrar y fíjate como él borra todo lo blanco pero me respeta el cabello ya que tiene otro color. Y lo que hace el más es seleccionar exactamente ese color que quiero eliminar de la fotografía. Muy bien, hay que hacerlo despacio. Fíjate que doy varios clics. Muy bien. Y listo. Ahora vamos a buscar la fotografía en el computador. Esta es la fotografía con la que vamos a trabajar. La paso al programa en el mismo archivo donde ya tengo silveteado al personaje. Vamos a hacerla mucho más grande, más, más, más grande. Para que me dé suficiente espacio para poder sentar a nuestro personaje aquí. Voy a ponerlo debajo. Voy a poner debajo la capa para poder empezar a visualizar bien dónde está mi personaje. Y listo, esta es la posición que quiero. Ya habiendo acomodado el fondo, vamos a crear una capa de ajuste de tono y saturación para disminuirle esa saturación de color y poder neutralizarlo. Así es más fácil mimetizar las fotografías. Voy a poner menos 58 y aquí podemos ver lo poco que le hemos bajado. Tampoco es para dejarla en blanco y negro, simplemente para disminuirle un poco el color y vas a ver cómo va a ser más fácil mimetizarlo con las demás imágenes. Voy a crear debajo de la capa de yo, voy a crear una capa nueva. La voy a llamar y vamos a crear la sombra que está debajo del personaje que indica que este realmente está sentado ahí. Para ello voy a utilizar una herramienta muy básica, voy a utilizar la herramienta pluma. Voy a dar clic derecho sobre ella y aquí puedo modificar el tamaño. Y sobre todo, más que modificar el tamaño, lo que voy a hacer es modificar el ángulo y la red donde es del círculo. Perfecto, fíjate como este ha quedado así. Muy bien, puedo dar control, alt y clic sostenido para poder modificar un poco el tamaño y quiero que te fijes lo que va a suceder. En este caso la opacidad está 100, voy a bajarlo un poco para que no se vea tan rudo la pintada del pincel. Ok, entonces vamos a dar un clic sostenido y empiezo aquí a definirlo. Como pueden ver, estoy empezando a definirle sombritas. Se ven muy fuertes, tranqui, tranqui porque ahorita lo vamos a arreglar más. Entonces aquí vamos marcando un poco y esto lo que estoy definiendo son los lugares donde supuestamente la persona está sentada y por lo tanto debe generar una sombra en el piso. Fíjate aquí que el zapato tiene una leve inclinación, por lo tanto hay que inclinar el pincel. Voy a dar clic derecho y me voy a venir aquí a esta imagencita y la voy a mover un poquito, un poquito nomás. Muy bien, perfecto, esta es la posición que me sirve. Vamos a marcar por acá, rápidamente, lo que es esa sombra que debe estar debajo del zapato. Muy bien, y vamos a hacer lo mismo con el otro zapato. Aquí está uno y ahí está. Ahora voy a disminuirle aún más la opacidad al pincel, vamos a bajárselo a 50. Muy bien, y vamos a crear esta sombra que debe estar formando la parte de las piernas. Ahora voy a seleccionar otra vez la capa yo, donde estoy aquí. Vamos a crear una máscara de capa que se llame tono y saturación. Y lo que voy a hacer es también disminuirle la saturación. Pero ojo, no quiero bajar la saturación a toda la imagen, sino simplemente al personaje. Por lo tanto pulso este botón que me indica que todo cambio que haga solo va a caer sobre la capa que esté debajo. Y la capa que está debajo soy yo. Vuelvo otra vez a tono y saturación y voy a disminuirle menos 33. Un poquito nomás. Fíjate que ya le estoy quitando la fuerza del color de cada una de las imágenes y ya es más fácil mimetizarlos. Continuemos. Ahora voy a crear una nueva capa de ajuste que se llame mapa de degradado. Y con esta lo que voy a hacer es empezar a colorizar ya, a ser impasivo con los colores y con la temperatura del ambiente. Entonces voy a dar clic aquí en esta barrita para que me salga el editor de degradado. Muy bien. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar desde un color negro hacia un azul. Así pues tengo que dar doble clic sobre este botoncito, sobre el regulador, para poder colocar el color que quiero. Ahí les muestro el código. Ese es el color que voy a utilizar. Voy a dar clic en OK. Y aquí me muestra que es de un negro hacia un azul. Y aquí podemos ver que se ha entintado toda la imagen de ese color. Voy a dar clic en OK. Perfecto. Lo tengo en la parte superior de tal manera que cae en todo. Pero fíjate que ahí me está untando de color. Y necesito es que se mimetice con las imágenes de atrás. Por lo tanto voy a utilizar el modo de fusión que se llama multiplicar. Este lo baja un poco, ya lo mimetiza más, le da oscuridad y le voy a bajar un poco la opacidad. Muy bien. Fíjate que ahí ya ha quedado nivelado y colorizado. Esta es la mejor forma de empezar a crear luz. Hay primero que generar oscuridad. Ahora vamos a traer la imagen de la luna. Aquí la tenemos. Vamos a jalarla hacia el programa para poderla colocar en las manos. Muy bien. Ahí cae la luna. Ya es un PNG, ya venía sileteado. Lo que debo hacer es entender bien en qué parte debe estar la luna en las manos de la persona. Muy bien. Vamos a dar doble clic y fíjate que por defecto ella nos cae en la parte superior de todas las capas. Esta imagen se supone que debe estar detrás de la mano. Por lo tanto la luna la voy a desplazar hasta abajo de la capa que se llama yo. Para que me permita poder movilizarla sobre las manos y definir exactamente la posición que quiero. Fíjate que anteriormente ya le había cortado los dedos de atrás. Se supone que los dedos de la otra mano están detrás de la luna. Entonces muy bien. Vamos a posicionarla aquí con el cursor y la vamos a dejar hasta acá. Perfecto. Fíjate lo que sucede aquí. Fíjate que aquí todavía se ve un poquito de mano que debo arreglar. Ojo con lo que voy a hacer muchachos. Voy a seleccionar la capa yo. Voy a crearle una máscara de capa. Y con la luna, seleccionando la luna, voy a pulsar la tecla comando y voy a dar un clic. ¿Qué sucede? Ha creado, gracias a la capa luna, ha creado una máscara de selección. Pero voy a seleccionar la máscara de capa de yo. Y con esto, por medio del borrador tradicional, voy a dar clic derecho, le voy a aumentar la dureza, le voy a bajar un poquito el tamaño. Y lo que voy a hacer es poder borrar de manera controlada esa partecita que no debería estar ahí. Vamos a acercarnos otro poco. Vamos a arreglar esta partecita de la mano hasta acá. Genial. Eliminamos y ahí ya tenemos la luna en nuestras manos. Nos está quedando genial. Continuemos. Ahora voy a crear una capa nueva. La vamos a llamar. Y voy a la caja de herramientas y voy a utilizar la herramienta de degradado. Voy hacia la parte superior donde está este degradado. Voy a dar un clic para que me salga el editor de degradado de la herramienta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un resplandor de un color hacia otro. Entonces vamos a dar doble clic acá. Voy a colocar el código. Este es el código del color. Voy a dar clic en OK. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Fíjate lo que va a suceder. Vamos a colocar los dos colores. No hay ningún degradado. Pero sucede que no necesito cambiar el degradado de un color a otro. Sino que seleccionando el botoncito de la parte superior. Aquí dice opacidad. Le voy a dar cero. Y aquí lo que podemos ver es que va a pasar de un color pero a transparente. Exactamente así es que lo quiero. Un resplandor. Así que voy a dar clic en OK. Me fijo que tenga seleccionada la parte de degradado radial. Y voy a dar un clic sostenido. Y lo voy a jalar desde el centro de la luna hacia hasta el pie. Fíjate lo que sucede. Ahí me queda un resplandor. Y fíjate que se va difuminando e infuminando hasta que desaparece. Así es que viene siendo el recorrido de la luz. Ahora teniendo seleccionado resplandor luna. Voy a ir a los modos de fusión. Y voy a buscar la opción que se llama sobre exponer color. Genial. Fíjate que ahí ya me está dando una iluminación. Se nota súper agresiva. Pero tú tranquilo. Vamos a utilizar otra capa de ajuste. Tono y saturación. Y le voy a dar clic en este botoncito. Para que los cambios que haga solo caigan sobre el resplandor. Aquí lo podemos ver. Si lo ven. Vamos a dar doble clic acá otra vez. Y vamos a bajarlo un poquito. Vamos a bajarlo a menos 33. Para que no sea tan agresivo el color. Pero lo que sí quiero. Es que empiece a darle un poco de calidez. Esa calidez que da la luz. Si lo ven. Entonces vamos a ver. Aquí estábamos sin luz. Aquí ya tenemos una luz. Esto todavía no termina. Ahora voy a seleccionar resplandor de luna. Le voy a crear una máscara de capa. Y voy a utilizar el borrador tradicional. Y lo que debo hacer es borrar todas aquellas partes donde se supone la luz no debe llegar. Como por ejemplo no puede iluminar el fondo. Así que voy a centrar la luz, ese resplandor de la luna directamente sobre el personaje. Así pues voy a utilizar la herramienta borrador. Me aseguro que la dureza está en cero. Aumento un poco el tamaño. Y empiezo a borrar. Y así voy haciendo clic derecho. Y lo sigo acomodando. Perfecto. Ahí ya tenemos un poquito de resplandor. Y vemos que el color está cayendo directamente. Es sobre la persona. Eso es lo que queríamos. Así pues vamos a continuar. Vamos a crear una nueva capa. Y la voy a llamar sombra. En este caso no es la sombra de la posición de la persona. En este caso es la contraposición a la luz. Si vemos que tengo la luna que refleja directamente sobre unas partes directas del personaje. Es importante que le haga la contraposición con las sombras. Voy a hacerla, utilizarla en círculo 100%. Vamos a disminuirle un poco la opacidad del pincel para poder pintar de manera controlada. Y lo que comienzo a hacer es empezar a dar de manera muy, muy controlada. Empecé a dar clic suaves. Para definir e hacer mucho más fuertes esas zonas que deberían estar oscuras. Fíjate que me estoy yendo hacia la espalda dándole contraposición a la luz. Pero esta es la manera en la que yo puedo empezar a incentivar la luz y la sombra para que el efecto quede aún mejor. Muy bien. Y aquí comienzo. Fíjate que estoy haciendo manchas fuertes por allá detrás en la parte de la espalda. Se supone que allá la luz no debe llegar. Pero en estas partes debo ser mucho más cuidadoso de pasar el borrador. Por lo tanto lo empiezo a pasar de manera muy suave. Y esa es la razón por la cual le he bajado tanto porcentaje a la opacidad. Para ir haciendo gradual ese cambio de luz. Muy bien. Continúen. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Ya tengo marcada la sombra. Fíjate como antes la teníamos. Ahora con la sombra se ha cerrado más el umbral. Ahora vamos a crear la luz. Creo una nueva capa. La voy a llamar luz. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar el color blanco. Otra vez voy a utilizar el pincel. Vamos a dejarle la opacidad aún más baja. Vamos a darle un 10%. Y fíjate que en la capa de luz lo que voy a hacer es que voy a poner el modo de fusión en luz suave. Esto me sirve para que yo pueda empezar a iluminar esas partes de la fotografía. Que están bien resaltadas de luz. Pero para poderlo hacer de manera controlada. Fíjate que me estoy acercando ahí. Estoy marcando parte de la mejilla. Estoy marcando parte de la frente. Muy bien. Hago también lo mismo con la nariz. Hago también con esas partes que debería haber luz. Que son como por ejemplo estas partecitas. Te das cuenta que poco a poco se va pintando. Vamos a quitar por acá. Y empiezo a marcar. Vamos a hacerlo más grande. Muy bien. Y aquí empiezo a incentivar aún más el resplandor de la luz. Esa contraposición entre luz y sombra. Es lo que me va a dar la ganancia sobre el montaje. Vamos a darle por aquí. También por estas partecitas que deben estar aquí iluminadas. Muy bien. Vamos a marchar por aquí estas partes acá. Genial. Mirámonos por aquí por las partes del yin. Donde deben estar aún más iluminadas. Estas partes casi no. Vamos a ver por aquí esta parte del yin. Vamos a retirarnos otro poco. Muy bien. Y ahí empiezo a marcarlo. Muy bien. Genial. Una fuerte contraste que estoy marcando sobre las partes iluminadas y sobre las partes oscuras de la fotografía. Muy bien. Fíjate ahora cómo se ve aún mejor. Vamos a mirarlo. Estaba sin luz. Tengo la luz aún más llamativa. Estaba sin sombra. Y ahora tengo sombra. Y tengo luz. Genial. Estamos logrando muy bien la contraposición de luz respecto a la luz que debe salir de la luna. Vamos a crear una nueva capa. Y a esta capa 1, que la voy a llamar negro. Exactamente lo que voy a hacer es que voy a agarrar el bote de pintura y le voy a echar negro. ¿Para qué estoy haciendo esto? Por lo que voy a ver, vamos a crear una máscara de capa sobre negro. Le voy a bajar un 40%. Y lo que estoy haciendo es empezando a incentivar un poco más las zonas oscuras. Fíjate lo que voy a hacer. Si he creado esta capa en negro, voy a agarrar la herramienta borrador tradicional. La voy a colocar 100% redonda. Vamos a fijarnos que aquí tengo la opacidad en 100. Y voy a posicionarme acá exactamente encima de la luna. Y voy a dar un clic. Porque es lo que estoy tratando de hacer. Es incentivando la luz. La luz y la contraposición de luz y sombra es la que hace llamativo el fotomontaje. Por lo tanto, vamos a definir. Esta es la parte iluminada de la fotografía. Y de aquí en adelante le voy a bajar un poquito la opacidad. Lo vamos a bajar hasta la mitad. Y de aquí en adelante, ¿qué empiezo a hacer? Bajo un poquito el tamaño. Y empiezo a trazar por las zonas que debe tener iluminación. Así como lo es la persona. Así como lo es el piso. Y así poco a poco para que se vaya viendo que el resplandor viene desde un punto y llega claramente hacia abajo. Hacia el final. Ahora voy a crear una capa de ajuste de niveles. Y el medio tono, es decir, el regulador de la mitad lo voy a llevar hasta 1.29. Vamos a llevarlo hasta acá. 1.29. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es aumentando la iluminación. Pero lo que voy a hacer no es aumentar la iluminación del alrededor. Todo lo contrario. Sigo trabajando sobre la parte principal de la fotografía. Así tengo seleccionada aquí niveles 1. Voy a utilizar el borrador. Y exactamente eso es lo que voy a hacer. Voy a alejarme un poco y voy a empezar a borrar todo alrededor. Todo para incentivar más, más, más las partes oscuras. Pero para hacerle también un favor fuerte a la parte iluminada. Entonces así empiezo a marcar muy bien. Fíjate como lo estoy haciendo. Marco todo por donde debería haber mucha, demasiada oscuridad. Y listo. Fíjate. Ahí lo que estoy haciendo por medio de la capa de ajuste de niveles es eso. Incentivando, ayudando a incentivar aún más la luz para que se vea mucho más llamativa. Y la atención se centre exactamente donde quiero y donde debe estar centrada. Lo que vamos a hacer ahora es que me voy a posicionar en la última capa. Que fue la capa del degrado, la última que coloqué. Y vamos a pulsar. Comando, shift, e. Y vamos a crear una capa nueva. Y lo que vamos a hacer es algo que repito mucho en mis fotomontales, que es el paso alto. Voy a dar clic en el menú filtro. Otro. Voy a ponerle paso alto. Y le voy a dar un valor básico de 3 radios. Un 3 píxeles. Muy bien. Doy clic en OK. Te explico acá. Y busco la opción que se llama luz lineal. Vamos a ver cuáles son los cambios. Fíjate que así estaba. Sin paso alto. Y así está. Con paso alto. Le hemos restaurado la textura que, entre tanto proceso, le hemos quitado. Y bien, muchachos. Aquí tenemos nuestro fotomontaje de luz de luna. Difícil. Para nada. Amiquito, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes. Déjame tus preguntas en la barra de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Te ha hablado Fabián el Publicista. Hasta la próxima mis amigos. Chao, chao.